Música Hola que tal amigos de Metro Release, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo contenido en esta plataforma espero que estén muy bien, yo soy Eduardo y les doy la bienvenida a un nuevo video navegando por internet hace algunos días, estaba no buscando música precisamente estaba viendo este video random por ahí y en una de esas me apareció una recomendación de una banda de thrash metal proveniente de España denominada Crimson Slower me llamo la atención principalmente por la portada del material del cual vamos a hablar en esta ocasión y al final me di cuenta que era una banda de thrash metal, cosa que bueno, es muy difícil que una banda de thrash metal me atrape por completo de pies a cabeza, son contra las bandas que yo tengo en mi biblioteca de thrash metal mas sin embargo decidí darle una oportunidad a esta banda sabiendo de antemano que ya era un thrash metal muy fuerte, muy agresivo y muy energético y me terminó gustando y dije por qué no comentarlo en el canal por qué no presentárselos a todos ustedes y aquí el video esta banda de la cual hablo se hace llamar Crimson Slower ellos provienen de Madrid, España y se formaron en el 2015 ellos manejan un thrash metal muy veloz, muy fuerte, agresivo y muy bestial quien conforma a lo que viene siendo Crimson Slower tenemos a Víctor Sánchez en el bajo y la voz, líder de la banda Fran Rodríguez en la guitarra, Daniel en la segunda guitarra y Eric Raya en la batería estos son los señores que componen esta muy buena banda de Crimson Slower de inicio el álbum del cual vamos a hablar se hace llamar Surveillance States este álbum es el segundo en existencia de la banda de este 2018 completamente nuevo, salió el 20 de octubre del 2018 y bueno, qué nos quiere decir la banda con este material estados de vigilancia, eso es lo que nos interpreta Crimson Slower para este 2018 esta banda es prácticamente nueva para mí, no la conocía tengo 5 días escasamente de haber escuchado y conocer a esta banda con anterioridad ya habían sacado otro material de nombre Circle of the Sea este material desgraciadamente no lo he podido escuchar más sin embargo vamos a enfocarnos en esto que viene siendo Surveillance State este material es nuevo como bien lo dije y bueno, pude escucharlo a través de YouTube al final del video podrán ir a la descripción y darle click al link que les dejaré para que vayan a escuchar este material pero bueno, vamos a hablar de esto que es Surveillance State un material muy fuerte de pies a cabeza es un álbum que disfruté mucho es una banda que me logró atrapar desde un inicio este material abre con una canción denominada Horror Chamber y desde ahí para adelante es un álbum que te promete mucho thrash metal con mucha velocidad bestial de sobremanera y con unos riffs muy aplastantes y también con unos olos muy desenfrenados es un álbum que puede ser del gusto de muchos de ustedes sin lugar a dudas a mí en lo personal me gustó y esto que es un poquito raro ya que son contadas las bandas que yo almaceno en mi biblioteca musical sobre todo en el thrash metal soy un poco especial ¿por qué no decirlo? sin embargo esta banda tuvo algo tuvo una esencia tuvo un feeling que pudo capturar mi atención el material cuenta con 48 minutos de duración y con 10 tracks 10 tracks que bueno son sumamente bestiales de pies a cabeza empiezan en una tonalidad súper agresiva súper bestial y terminan de igual forma yo creo que es un álbum muy 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 padre que te va a tener energético de pies a cabeza y te va a mantener súper entretenido pude escuchar este material haciendo distintas actividades y el material no deja de ser feroz en toda la extensión de la palabra por ahí tienen un video oficial promocionando ya este nuevo material si no mal recuerdo el video promocional es Faceless Hunchman es el video que bueno tienen por ahí de una de las canciones de este material muy bueno el video también ¿por qué no decirlo? es un material muy dinámico muy entretenido sobre todo y cada una de las canciones te va a llevar de la mano a un thrash metal yo creo que muy clásico y muy muy pues ya adecuado a estas épocas a este a este a este siglo ¿por qué no decirlo? no es una banda que tiene mucha ferocidad es una banda que sabe hacer un muy buen thrash metal y tiene una es una banda que tiene todo lo necesario para darte un golpe y darte pues cachetada con guante blanco a través de su música como buena banda de thrash metal no pueden faltar los temas políticos y de sociedad eso se ve reflejado no nada más en la lírica sino en el video que les comento es una banda que pues vale la pena poder escucharla darle oído si tú eres fan de lo que viene siendo el thrash metal y tienes ganas de escuchar algo nuevo yo te recomiendo que escuches esto que viene siendo Crimson Slower y este álbum The Surveillance State es un álbum muy entretenido en cuestión de producción en cuestión de instrumentos yo creo que están en su punto están adecuados la producción no es la mejor quiero recalcar pero si tienen un nivel decente para poder interpretar su música en la cuestión de los instrumentos también es notable los riffs son sumamente destacables dentro de este álbum como buen thrash metal los solos de guitarra desquiciados desenfrenados y esquizofrénicos así es como yo lo puedo recalcar sobre este material la voz del señor Víctor Sánchez pues bueno violenta así de simple violenta y acoplada a lo que viene siendo el thrash metal la batería de fondo con el tupa tupa va demasiado bien y acompaña demasiado a lo que viene siendo la guitarra y también la cuestión del bajo es muy destacable sin lugar a dudas es una muy buena banda de thrash metal que ustedes deben escuchar puede que para algunos sea un poco tedioso escuchar este material ya que cada canción pues bueno tiene un nivel de violencia y se mantienen en ese rango y ustedes a lo mejor quieren tener algo un poquito más relajado pero sin dejar de lado lo que viene siendo ya el thrash metal en este material desgraciadamente no lo van a obtener yo también esperaba eso pero no no lo obtuve más sin embargo estuve estuve pues complacido escuchando este material sin lugar a dudas es un buen álbum de thrash metal que yo les recomiendo para esta ocasión pero bueno hasta aquí llegamos en este video espero que les haya gustado que haya tenido en cuenta esta más que reseña recomendación para todos ustedes que son amantes del thrash metal por favor antes de despedirme te invito a que te unas a todas las redes sociales suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones hasta aquí llegamos esto es todo por hoy aquí en meta release gracias por ver este video compártelo dale like y suscríbete de todas formas por favor cuídate mucho que estés muy bien nos vemos bye chau chau